Aldo Pellegrini en voz baja, en voz muy baja, para poder atravesar la fragilidad de tu sueño, te haré la revelación de las formas, te contaré la belleza de lo que nunca se vive, las maravillas que nacen imprevistas de la intensidad, del ardor, te enseñaré a caminar con firmeza en la oscuridad, a iluminar la noche con los deseos, a investigar el secreto inmortal, las aventuras galantes, alineadas por orden cronológico de la vigilia, las borrará el sueño que busca la mujer que todos rechazan, la mujer que enciende su espíritu caída en las maravillas del amor, yo despierto, predico la absurda técnica de la irresolución, inmóvil, en voz muy baja, te revelo, que el mundo es una graciosa mentira inventada por el buen humor de los mártires.